Un año más que hemos concluido, un año menos de espera para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesús. Todo lo sucedido este año es motivo de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, pues nos ha dejado ver sus milagros, su inefable amor, gran misericordia, su incomparable fidelidad y su bondad que no tiene límites para con sus hijos. Él se ha hecho cargo de todo. Ha provisto como lo hizo para Abraham, nos ha guiado como lo hizo con Moisés en el desierto, ha fortalecido nuestra fe como lo hizo con Elías en el Monte Carmelo y así podría continuar sin terminar de enumerar las maravillas que el Creador del Universo manifiesta para con esta raza caída e inmerecedora, pero llena de privilegios por la gracia de Cristo nuestro amado Salvador. Como no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, a continuación enumeramos los logros alcanzados a través de la Fundación ICA 58 Venezuela durante el año 2022. 4.551 personas fueron atendidas recibiendo más de 74.699 platos de comida en los 48 comedores activos cada mes. Además se realizaron actividades con el fin de dar a conocer a Jesús, entre ellas la siguiente. 515 estudios bíblicos, 2.316 personas presentes en los devocionales antes de comer, 654 beneficiarios participaron de reuniones de la iglesia a través de grupos pequeños, 553 recibieron visitas personales en sus casas y se distribuyeron más de 3.557 publicaciones de la iglesia adventista. En respuesta a este trabajo de evangelismo, 120 personas hicieron su pacto con Dios sellándolo a través del bautismo. Y en las actividades de servicio obtuvimos lo siguiente. Cortes de cabello 306 beneficiados, masajes 451, hidroterapia 20, atención médica 497 participantes, 204 estuvieron presentes en talleres y otras charlas educativas y edificantes, 1.155 fueron beneficiados con ropa y zapatos además de atención médica. Pero esto no es todo, ahora son más los que se involucran y colaboran en las actividades de Isaías, como cocinar, limpiar, recoger, ordenar y mucho más. 249 usuarios este año tomaron la iniciativa. Seguimos glorificando a Dios, pues las metas propuestas para el año 2022 fueron alcanzadas en un 90%. Se proveyó alimento preparado para personas en situación de pobreza en muchas de nuestras comunidades venezolanas. Predicamos con fervor el mensaje del evangelio de salvación a cada comensal que nos visitó. Se educó en los beneficios de una buena alimentación y nutritiva, saludable a través de esposalud, seminarios, talleres, charlas, cursos, anuncios publicitarios, volante instructivo y más. Se estimuló el sentido de corresponsabilidad en el servicio misionero entre los miembros de las iglesias locales cercanas a un comedor de Isaías 58. Se capacitó al personal y parte de nuestros beneficiarios en nutrición, alimentación saludable, manipulación de alimento, cocina, trato con el público, relaciones públicas y finanzas. Se hizo entrega de literatura y 48 Biblias a través del concilio de Isaías 58, tras sus huellas, que tuvo lugar el mes de diciembre en el estado Falcón. Tuvimos la oportunidad de consagrarnos como ministerio. Disfrutamos de un gran refrigerio espiritual. Hermosos testimonios fueron compartidos donde vimos a Dios obrar milagros. Su presencia en este ministerio es nuestro motor, quien nos anima a trabajar con más amor y servicio por nuestro prójimo en este 2023, en gratitud a su gran misericordia. Donación de 11.000 conflictos de los siglos que están siendo distribuidos a nivel nacional por miembros de Isaías 58. 1.000 kilos de lentejas orgánicas fueron donados a los comedores de Isaías 58. Dios cumplió el sueño de muchos, quienes anhelaban leer de él, pero no tenían la capacidad física y circunstancial de la lectura de la Biblia. Gracias a Radio Mundial Adventista, quienes donaron 400 dispositivos de audio con el mensaje de esperanza y amor por medio de la Biblia, espíritu de profecía, estudios bíblicos, seminarios de salud y hogar, himnos y mucho más. Ahora están escuchando el maravilloso plan de salvación. Y por último, pero no menos importante, con la ayuda de Dios se adquirió sede propia para la Fundación, donde podremos seguir creciendo y abarcando otros proyectos que serán de un gran beneficio para la sociedad. Metas para el año 2023. Esperamos con anhelo consolidar el proyecto Madison School para niños en situación de vulnerabilidad. Deseamos con la ayuda de Jesús brindarles no solo la comida, sino también un lugar donde hospedarse, educación y mucho más. Nos sentimos animados, porque Dios dice en su palabra que no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos cómo ha obrado en el pasado. Y lo que se logró durante el 2022, esperamos seguir promoviéndolo durante el 2023. Acondicionar las instalaciones de la sede de la Fundación para iniciar otros proyectos como una industria de sostén propio, centro de vida sana, imprenta, entre otros, los cuales contribuirán al cumplimiento de nuestros objetivos. Agricultura. Ejecutar el mejor ejercicio dejado por Dios como lo es la siembra para el desarrollo integral de misioneros y miembros de Isaías 58 a nivel nacional y que pueda ser distribuido a los comedores. Llevar a cabo el concilio de Isaías 58 2023 en su sede principal. Entrenamiento de evangelismo de salud para todos los representantes de Isaías 58 a nivel nacional y miembros interesados en el curso LIGHT, en la sede principal para promover el espíritu misionero en las iglesias locales y capacitar a la hermandad en los remedios que Dios ha dejado. Para lograr cada meta en los proyectos para este año necesitamos la ayuda divina y el apoyo de los siervos que Dios ha elegido para continuar llevando a cabo esta hermosa labor. Agradecemos a nuestro Padre Eterno, quien trabaja en nuestros corazones para que este trabajo sea posible, a quienes aportan económicamente a este ministerio y comparten sus recursos con quienes más lo necesitan, a cada coordinador, ecónomo, tesorero, promotor, evangelista en cada comedor de Isaías 58, a nuestros beneficiarios, pues mientras trabajamos en su favor, aprendemos día a día en cada experiencia. A todos Dios les bendiga. La segunda venida de Cristo es inminente, todas las señales anuncian su pronto regreso. El pueblo de Dios ha de prepararse, es hora de invertir, de hacer tesoros en el cielo, de poner en las manos del mejor administrador del universo, en el regazo de Cristo Jesús, nuestras vidas, nuestros talentos, tesoros y lo más valioso que poseemos, el tiempo, pues ya el día de nuestra redención está cerca y muchos son los que aún no están listos, ni saben de lo que ha de venir. Es nuestro deber tocar trompetación, de dar alarma, de proclamar con poder las buenas nuevas de salvación, que el juicio ha llegado, y la verdadera adoración de Dios, la que Él espera que su pueblo le dé. Así que tú, que estás viendo este video, no es casualidad, quizás Dios te está haciendo un llamado. Tal vez has estado orando por un ministerio en el cual involucrarte para trabajar, pues te invito a redoblar tus horas de oración y pedir con vehemencia, hacer la voluntad de nuestro Señor. Él te va a guiar, te indicará dónde eres parte de esta obra especial. Gracias. Gracias. Gracias.